Hola. Ahí, ahí, ahí. Lo pillo. Mira, mira, mira. Le robo. Le robo, le robo, le robo. Ya, corre, corre, ya. 7, 8, 9. Bueno, pues... Eh, es Onator? O están haciendo swap? Es Onator. O están haciendo swap? Es Onator. O están haciendo swap? Es Onator, si es que... Cada vez que coge Bligran, la partida, se alinean los planetas y toca a este tipo de personas. Eh, pero está bien. No, no, claro, es un poco gordura. Claro. Empecemos con los tiros. Oye, empezando con armadura de tela. Ya, está bueno. Llego. Ya llego. Bueno, cuando solo. Confío en ti. Se me está ocurriendo algo muy mal. Sí. Ya llego a mi. Sí que tengo la mejor intención. ¿Ha visto? Ja, 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 ja. No tiene flash. No tiene flash. Ni cura. Tengo estenuar. Echao. Vamos, yeo. Chao. No. No ha hecho el estenuar. ¿A los dos? No. Eso tú a ella. Claro, tío. Claro, pero yo también lo tenía. Que no podía pegar. Dios, que asco me da zona, tío. La riverina un total de loco. Ahora muere, ahora muere. ¡Oi poa! El minion tío que se escapa. Precisa un motivo. No te mata, no. No. La ha gastado todo, ¿eh? Este pone, ¿eh? Es bastante decente De una vez Q la mato Con la red Yo diría que la mato Espera, espera Esperame Esperame que le saque yo El salto Esta se ha tirado, ¿eh? Está aquí ¿Un guardeo de dragón o no? Sí, 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 igual Y si puede venirte a gankear esta ¡No! Se la ha hecho Mételo un gancho, mételo un gancho Ahí, ahí, gancho Ya se le he tirado, se le he tirado ya Hijo puto, no ¡Dios! No lo hemos dicho, ¿eh? Sí, tío Lo hemos dicho y mira Estaba claro, tío A ver si iba a hacer Lleva cuatro creeps el panteón y uno es el dragón Ya O sea, azul y dragón Lleva media hora ahí en dragón No, no habrá hecho ni el azul, quizá Sí, los tres El azul y el... Oh, se le ha quitado Blitz Pues ha empezado muy tarde entonces ¿Qué podría pasar? Ah, bueno, ¿verdad? Que ya empieza el ruido No, pero eso te lo digo Que raro entonces Se habrá hecho rana, primero Pues sí, rana, azul y... ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? ¿En serio? ¿Qué me cuentas? No Por la skin, por la skin ¿Cómo le saco farm a la zona, tío? No, no lo he sacado, que me... Oye, ese Te he enterado ¿Te viene? Matamos... Sí No tiene minions ahora... Puff Y yo estoy subiendo un tiro de tp Eh, 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 no tiene de prender la tonta esta ¡Ivo! Nooo, que mal ¿Sabes con que vas a coger a... ...a min fortuna, eh? Y coge a... ...Margala Bueno ahí ¿Ha gastado Flash? Ha gastado el escudo, eh Y ya no Ha gastado, lo ha gastado Espera, espera, espera que se vaya en la minia Que tarda mucho en el escudo Aquí estos... Ya, 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 ya Me viene de puta madre para subir el nivel Tendrán ya... Da igual, coge a alguien Hostia Mira como esta, tío Esa es Ahora vamos a poner el 6 y le damos a la ulti Si, eh ¡Lol! Jajajaja Es genial Yo tienes ulti, ¿no? Es que si guardias por... ¿A mi? Un creep ¿Dónde esta? Pues en la... En torre, yo creo Si Ahora se habrá pirado, ¿no? Estará ahí, ahí ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Esta cheta ha movido No has llegado, tío Pues igual, yo me he llevado esta y me ha matado la torre La he pasado por al lado, tío ¡Ja, ja! Ah, pero, ¿casi le doy o qué? Sí, sí, la he pasado por al lado ¡Qué mordada! ¡Espera, que te he quitado! ¡No! ¡No! De nada, a mí Vale Va Ah, vale, va Lo malo es que ha gastado el flash Porque no sabía si el ulti llegaba, creo que no Bueno, está bien, te ha llevado la kill, ¿no? Ups Yo estoy contento Lo importante es que tú estés contento Siempre tengo la mejor intención ¿Nos riven? ¿Qué? Es que la gente se equivoca, lo importante no es... En cuanto tenga nivel 6 voy a intentar que no hay ninguna muerte Ah Por favor, por... Ah, 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 ah ¡Hala, hala! Por la mano lanzamos de... ...los como de línea Ah, aquí no tengo un rojo, tú, me pude dar cuenta Voy, voy, voy Estoy más feliz por... Están por el... ¡La zona! Están por el... Están por el... Están por el Drake esta gente, ¿eh? ¿Ya? Están te guardeando LOL Yo no tengo ATP... ...hasta entre 3 minutos, ¿eh? Yo creo que todavía el Drake no sale No hay que nada, todavía no sale, está bastante tarde el pantheon Vale Vale Claro ¿no? Estábamos, ha guardeado ahí Voy a ver, he copiado la Morgana ¿Qué? Qué ha... qué ha... qué ha guardeado aquí 81 Cris y yo 44 Es... Parfí Divertido Baja Riven también. Bueno, vamos, ¿no? Estarán preparando el dragón por eso. Bueno, es que no tenemos el timer. Ya, ya, ya. Pero que no sé cuánto le queda. ¿Qué es eso? Está dentro de dos minutos y medio y no tengo TP. Vale. Si lo aguanta él. ¡Ay! ¡Bua! Pantheon. André, creo. Vale. Vale. Otra vez. No. No, van a campear a... Segar. Si es que está aquí todo el día. Ayuda el core de A por lo menos. De A cuando te esté. Pongo mi guard, me lo quitan y ya lo tengo. Buena, André. ¿Está André? Y no. Si. André. Si, pero mira mi vida eh. Yo tengo ulti. No me gusta poner algo, ¿algo? No. No tengo agua. Yo lo activo a ver si les pega Lo mismo te ven, eh Mira ¿Puedes tirar el maja ese? ¿Puedo tirar eso? No Estaban ahí esperándome Tenían que haber ido el punto, tío Quedarme ahí, los gilipollas Así No, no, podéis entrar, eh El dragón todavía está en la misma tarde ¿Tienes ulti? Yo sí tengo ulti Bueno, arriba y la matas Bueno, estoy yendo, eh Es loco, es loco Uy, sí No os doy, tío, los cojones Intento preocuparme Pero es imposible No, esto se va a jugar Antes del drag Justo cuando ha salido el drag Me hacen al peón medio, me matan Y... Tengo TP en 20, pero ulti no existe Así que... Vale Y la zona esta está full Aquí para tirar torre Tienen guardado No, deberían No, deberían No sé dónde está la... ¿Un Fortnite? Bueno El Fortnite está hecha mierda, o sea que... La podéis matar fácil No creo que me pillen el ulti, tío No me mata la puta river No se va a ver No está sentitivado Míralo ¡Laseo! Que ladronía No estoy en puto Tío, no tengo manada, eh No, no te vas el día que no das un stun Pues vamos a ti Estoy por ahí, eh Eh, si te vienes al top la matamos O sea, está ahí Lo que tengo es un brazo Estoy por ahí, eh Rorito Tiene que estar ahí, eh Tiene que estar ahí, eh Coño Tiene ulti... Riven? LOL Eh... Riven la ha tirado ya la ulti Vale Eh... ¿Puedo tirar TP aquí? Bueno, no se gancho Bueno No, guárdotelo, guárdotelo, guárdotelo Vale Oh, qué buena esta Ibis, una vez no tienen nada ¡BLOOOOO! 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 Pesea, possea Saco, saco He sido un bicho va el MP Tengo que te mata ¿Puedo dar con el ulti? No, tranquilo, no me bota. ¿Quién necesita un motivo? Bueno, ya tengo el filo. ¿Me llego? Ahora vengo. Vente a por el bloc. Voy, me puse a esto. ¡Estoy muy loca! Que me lo ha dicho el médico. El pan te va a quedar harto. ¡Eh! Mírale, mírale ahí. ¡Mírame! Le podéis entrar, ¿eh? Pero espera que llegue el blitz. Vaya, vaya, el palterón. ¿Dónde vas? A este también. Podéis tirar el tope entre todos. Sí, sí, sí. Pero me tienen abandonado como un pecho. Le doy a la... ¡Lel! Estoy yendo para allá. ¿Tú bien, El? ¿Tú bien, El? ¿Tú bien, El? No tengo mana, ¿eh? Bueno. Tira aquí un ulti. Tira aquí un ulti y link esto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Loco! ¡Loco! ¿Aló? Y tú también. No, yo no me muero. No, yo no me muero. Joder, quita, 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 quita. Me ha metido todo al clon. No, no, no. Calle, no, no. Me lo tiran mal. Es que ha sido bueno que yo he tirado la aguja doble y me ha tirado todo el combo ahí al clon. No me ha quitado. No, no. Tengo TP, ¿eh? O sea, puede... Puedo tirarlo aquí y... No, no. Me van a venir... Se van a tirar panteón con ulti. Acá haces el Drake, eso sí, ¿eh? He cogido el cangrejo porque como no tengo el timer... Estás aquí. Empecemos con los tíos. De verdad quiero matar a Sona, tío. Aquí bien va a gorda, ¿eh? Ya, ya, por eso no la quiero pelear de momento. Van al Drake, ¿eh? Tienes que venir. Están guardeándolo todo. Tiene que estar... Hay que guarda, ¿eh? Ya, lo quito yo. Cuidado con panteón ulti. Mira, 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 mira. Tengo TP, tengo TP. No tengo más guarda, ¿no? Hay que entrar. No tengo un... No hay dragón, ¿eh? Ya, pero... Si es que nos tenemos pa' limpiar. Mira, mira, mira el dragón. Tienes TP, ¿no? Está mucho igual a él. Está entrando, está entrando, está entrando. Va, va. Go, 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 go. La protección. Me apoya. Está más muerta esa. Tiene TP, ¿no? Tiene TP, ¿no? Tiene TP, ¿no? Tiene TP. Tiene TP. Bravo, bravo. Tiene TP. ¿Qué dices, tío? El puto blitzka. Eh, mírala. Mírala, mírala, ahí está. Sí, vela, yo tiro ulti Si, yo He saltado Lo malo es que va a ir hacia zona Mírala, aquí está Ahí no tengo mana Pues ahí te hago saltito No tengo tango Me cago en la vida Hija de puta Mira un brazo, brazo, brazo Brazo, brazo Brazo, brazo No tengo mana No Síguela, síguela Síguela, síguela Es que pasa en el nivel 7 Lo destruyes Lo destruyes Me echo una triple aquí solo Ya ves ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Que estos querían jugar y tienen que jugar yo solo Bueno, pues ya me paso yo el juego No 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 Venga, que no paren la fiesta. Como mola la puta de internet, esa de la cabeza. Que no pare la fiesta. ¿Te ayuda en el blog o qué? Si, por favor. Dame visión. Esto para ti. H. Lo de la cual es la puta risa, tío. Escala uno a uno, tío. Preparando dragones. Sí. Para dentro de dos minutos. No me fío mucho. ¿Crees que estoy loca? Pues deberías conocer ahora. Mira. No. Lo. Ah, que hijo de puta el minion. Te has quitado contigo con eso, eh. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero te lo perdono. Joder, chico. He vuelto a desencajar la E del teclado. No. 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 No, 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 te miedo Ahora que uno no viene Está envenenado Señor contents... Siempre nos mata cuando salga del droth Dash Es que me cago en todo Pero blitz que está solo! ¿Que está solo? No pasa nada El dragón, el dragón, el dragón. Voy, voy. Le mato. Al Pante le mato. Lo juro, eh. Pero bueno, al Tom no habrá que perderlo. Yo no llego al dragón, voy a esto. Vale. Te están viendo, eh. Me lo merecía, lo siento. Me da igual, cortadme si queréis. Me matéis cerca de esos hijos de puta. Sí señor, pero que rico, mi amol. Los he humillado. Me he humillado. No ha salido cara a hacerse el dragón. Hasta el principio. He dado dos pechos al brazo. Yo no sé como coña jodí a un Pante del sitio. Eh, estás todo estudiado. Tú, tú no me crees, pero yo sé cuándo te... Eres el puto Nostradamus, en serio, eh. Que sí, sí, sí. Oh, ya lo puse el otro día. Te adiviné el KS, te adiviné el todo, ¿no? Sí, tío. Es un quieto a la parte. Ahí va. Estoy solo aquí, loco. Y aquí... No sé qué sé. Tengo que tú quieras, eh. Ahí va. Ahí va. Qué buena, loco. Bueno. Ay... La puta torre, tío. Me cago en su raza. ¿Qué tal la torre, tío? Están por la torre. Tú, joder. Mata la torre. Me va. Panadero. ¡Un cuidado! Ha, un player. Me voy. Ha, un player. A ver que vengo de Raticulín Voy a cogerme el rojo mientras Blitzkram va haciendo su plan maestral que va con gorro No, cabrón, correo y botar de pérdida Qué puto colgado Te fue salto ya, tío, para bailarles ahí la vida Es el siguiente Es que me echo el puñal este para que no corran tanto Mira, mira, ¿qué es? No tiene el escudo, ¿no? Uy, bueno, a ver Que disparas otras pistolas Yo creo que la mato, si aparece la mato ¿A quién? Nada, no ríen Hostia, no jodas Hostia, se va a hacer otro kill Si, si, si Que tengo yo blue, no me da cuenta Te he llegado Mezco calentito Ahí, ahí Oh, están todos aquí, cuñao Choros, además me lo hice yo Yo quería echar amistad a ver qué había ahí Ahí tiraron todos los ultis ahí a los yolo Espera, espera Ivy que llego, espera Ivy que llego No 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 Vm... Vm... Un puto blins, o sea Me voy a tirarle la scu me lo coge No, puedo con el blins, eh Jajajajajajajajaja Muy low Ya está, ya está, ya está Ey, yo también se ha deseo Ahora estáis Si es que malfite con una trinidad, reviento, hombre. Por supuesto, eh. Con una trinidad, solo ha hecho un disco boot. Bueno, chico, en rank en hacía esta build, hombre. Todo tanque, pero un cetro avisa y una trinidad. Mira, no aguanta mal, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, va a ser el rayo! ¡Te habrás que revisar! ¡No! ¡Ah, en ese asunto! ¡Ahí va, ahí va! ¡No te vas vendida, fu! Sí, 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 sí. ¡Ah, es que tengo doble buffo! ¡Y me he cambiado todo el ultimo a mi Fortune y me he quedado guiando! ¡Ahí va! ¡Oh, qué flash ha acabado de marcar, chaval! ¡Gol! 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 Como va a ser pente Que mira, a la Morgana me la hago Vamos a pulsar el bot en 2 y ya está y ganamos Bueno no hace falta Hay que venir el panteo No? 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 Hostia el xera Me mori Panteo un panteo mas Pero vete por el Otra, por el Sin miedo Mira, 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 mira Voy, 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 voy Vais dentro Que te odios hago, Riven Ven para acá Tengo una puta de oro No! 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 Ahí se me da coger Uy Que emperi Tienes un lugar No! 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 Pero no! 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 Muy bien, Taniki Se están salgados no, no, no si te mueran nada si te mueran nada